hola hoy les vamos a hablar sobre la habana cuba es la capital de cuba su urbe más grande el principal puerto su centro económico cultural y su principal polo turístico es la ciudad más poblada del país con una población de 2 millones 492 mil 618 habitantes y la más poblada de la región del caribe como capital de cuba la ciudad es la sede oficial de los órganos superiores del estado y del gobierno cubano de todos los organismos centrales de casi la totalidad de las empresas de ámbito nacional además reúne la mayor cantidad de sucursales y casas matrices de las entidades extranjeras radicadas en cuba fundada en 1514 inicialmente en la costa sur de la isla por el conquistador panfilo de narváez bajo las órdenes de diego velásquez de cuellar bajo el nombre fundacional de villa de san cristóbal de la habana su patrimonio histórico arquitectónico y sobre todo cultural expresado en la fusión entre europeos africanos y aborígenes en un inicio junto a otros componentes étnicos y culturales muy contemporáneos convierten a la ciudad en una importante receptora de turismo internacional en el centro de la vida nacional su centro histórico declarado patrimonio de la humanidad por unesco en 1982 es hoy uno de los conjuntos arquitectónicos mejores conservados de américa latina entre sus monumentos más representativos se encuentran la catedral de la habana la plaza de las armas el castillo del morro el museo de la revolución el palacio nacional de bellas artes el gran teatro de la habana el capitolio la plaza de la revolución y el malecón quizás el símbolo más reconocido a nivel internacional de la ciudad hasta aquí mi vídeo suscriptores espero que les haya gustado por favor comenten denle like para crear más contenidos sobre cuba